hola bienvenidos tenga un buen día al horario que nos están viendo en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo vídeo tutorial este caso vamos calcular el caudal máximo para un diseño para cuencas pequeñas para un diseño de drenaja agrícola entonces ya esta intensidad para lo cual tienen que ya tener listo o calculado esta ecuación de intensidad máxima en un vídeo anterior y había calculado o había mostrado curvas idf por dike pesky que aquí tenemos y luego ya habíamos hecho este las intensidades máximas o la intensidad duración y frecuencia y su respectiva ecuación aquí tenemos 7 grama y otro grama de precipitación o y otro grama diseño de bloquear alterno entonces vamos a empezar este método de racional tiene una antigüedad aproximadamente más de 100 años y entonces este método es aplicada a pequeñas cuencas de drenaja agrícola aproximadamente no debe de exceder 1300 hectáreas es decir 13 kilómetros cuadrados entonces nos dice que se supone que la máxima escorrentía ocasionada por una lluvia se produce cuando la duración de este es igual al tiempo de concentración cuando ocurre así toda la cuenca contribuye con el caudal en el punto de salida o sea aquí tengo una cuenca pequeña si la duración es mayor que tiempo de concentración contribuye a sí mismo toda la cuenca pero en ese caso la intensidad de la lluvia es menor o sea es decir si la duración es mayor intensidad de la lluvia es menor cierto entonces empezamos ya hemos calculado todo esto si desean la plantilla no duden en contactarse aquí tengo mi whatsapp a ver vamos a escribir whatsapp aquí tengo el whatsapp allí está aquí tengo el whatsapp pueden contactarse mediante el whatsapp o el correo que sería 9 9 15 10 80 y 65 entonces empezamos nos dice método racional intensidad máxima aquí tengo la ecuación de la intensidad máxima en el vídeo anterior ya habíamos calculado el parámetro k que es este valor 287.34 y el parámetro m que sería 0.1494 y luego el parámetro d que sería 0.75075 y como bien sabemos la sintesis la sintesis la este t es este tiempo de duración y la d es la duración entonces tenemos aquí lo que tenemos que cambiar es simplemente los que están en color rojo tiempo de duración o tiempo de concentración nos dice que es igual tiempo de duración es igual al tiempo de concentración para el método racional y periodo retorno de 100 años yo lo he considerado como ya tienen esta formulita no pueden correrlo entonces también va a ser este estos coeficientes de escorrentía sea ya mediante sistema de información geográfica y va a depender mucho cuántas zonas tenemos entonces cambiamos estos estos valores también coeficiente de escorrentía para cada caso y aquí yo tengo tabla aquí está en billón en diferentes autores estos tenemos estos estos son nuestro tipo de superficies del coeficiente mínimo y máximo entonces ya tenemos las intensidades simplemente aquí tenemos los valores a ver vamos a hallar tiempo de duración por ejemplo cinco minutos colocamos cinco minutos y periodo retorno para veinte años digamos allí está cambiamos y aquí automáticamente la intensidad nos calcula como bien sabemos el k es esta este valor 287 por e e 8 e 8 es este valor pero retorno que tenemos aquí el tiempo todo está elevado a este valor entre duración duración es este en este aquí todo esto elevado a estos 0.75 cierto entonces tenemos intensidad milímetros por horas milímetros por horas y ahora clasificación coeficiente clasificación aquí vamos a determinar el coeficiente de escorrentía aquí tengo mi cuenca esto también ya es un t otro tema que nosotros calculamos estos valores o sea número de curvas o perdón este coeficiente de escorrentía mediante si harry cierto entonces aquí tenemos esto es mi área 1 y coeficiente 1 supongamos que este coeficiente 1 es son parques aquí están los parques aquí vamos ingresamos y elegimos como nos dice que es los coeficientes de escorrentía son los máximos aquí 0.25 parques son los 0.25 y digitamos cierto parques 0.25 0.25 área aquí supongamos o decimos que es un kilómetro cuadrado ahora el c2 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 este valor c2 decimos que son zonas de edificios zonas comerciales las edificaciones densas aquí está edificios son el máximo 0.70 cierto estas tablas ya lo tienen 0.75 0.75 0.70 y el área es 5 kilómetros cuadrados ahora zonas suburbanas zonas suburbanas cierto aquí tenemos zonas unifamiliares unifamiliares zonas de espaciales densas zonas semi urbanas aquí tenemos zonas suburbanas entre aquí podemos sacar un promedio considerar 0.30 cierto zonas suburbanas aquí está el máximo 0.30 aquí está zonas suburbanas 0.30 el máximo consideramos allí está y luego el área en la zona 3 o que eficiencia es corriente de 3 es 2 cierto aquí está colocamos 2 y ahora praderas suelo arcilloso praderas o suelo arcilloso aquí tenemos podemos considerar uno de ellos zona arcilloso praderas y zona arcilloso nos dice cierto praderas y zona arcilloso a ver praderas aquí tenemos aquí está arcilloso cierto praderas suelo arcilloso con pendiente mayoral pendiente praderas zonas arcillosas a ver zonas residenciales parques zonas deportivas zonas urbanas vamos a aplicar el área de la zona 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 de la 45, allí tenemos, entonces nosotros tenemos que tener, a ver esta cobertura vegetal de la zona, donde nuestra área de estudio, cierto, entonces ya tenemos, y aquí simplemente hallamos C por A, C es coeficiente y A es el área, cierto, entonces estamos multiplicando de esta manera, a ver, colocamos este coeficiente de escorrentía por el área, enter, a ver, listo, cierto, 0.75, para todos hacemos lo mismo y listo, cierto, y luego hallamos el coeficiente de escorrentía ponderada, sería simplemente suma total de C por A entre el total del área, cierto, suma total C por A entre el total del área, que es 10, y entre dos, perdón, en dos animales, 0.56, área de aporte, aquí tenemos 1, más 5, 6, más 2, 8, más 1, 9, más 1, 10, cierto, 10 kilómetros cuadrados, coeficiente de escorrentía, simplemente hallamos de aquí, aquí, que sería 0.56, intensidad máxima, esto es milímetros por hora, cierto, milímetros por hora, y simplemente jalamos de aquí arriba, cierto, ahí está, jalamos, esto simplemente hacemos de la siguiente manera, pero aquí ya colocamos más, y colocamos esto, y jala, cierto, colocamos eso, y jala, entonces sería milímetros, perdón, intensidad máxima es milímetros por hora, entonces, caudal de diseño método racional, tenemos, cuando el área es en hectáreas, sería igual Q, igual C entre 360, pero en este caso, área tenemos en kilómetros cuadrados, entonces C entre 3.6, cierto, eso sería para kilómetros, perdón, metros cúbicos por segundo, este valor es lo mismo, cierto, pueden comprobar ustedes, que es, haciendo, aquí vamos a ver una calculadora, jalamos una calculadora, sería 1 entre, 1 entre 3.6, cierto, 0.777, entonces, en tres decimales, sería 0.2708, SIA, que es coeficiente de escorrentía, que aquí tenemos, intensidad también que tenemos, y el área, cierto, entonces, por ambos métodos hacemos, a ver, entonces, hacemos por ambos métodos, simplemente colocamos aquí igual, sería 0.278, 0.278, 0.278, por coeficiente de escorrentía, está de aquí, por intensidad, por el área, enter, y nos sale, 207.43 metros cúbicos por segundo, ese es nuestro caudal de diseño, cierto, ahora, sin, este, sin decimal, de la siguiente manera, que sería, simplemente, igual, colocamos, SIA, coeficiente de escorrentía, por intensidad, por el área, todo esto entre, 3.6, cierto, es que son los mismos, cierto, 207.27, ¿por qué? Porque esto, está tomando más decimales, y, perdón, esto puede tomar tres decimales, cierto, como el Excel utiliza, entonces, 3.1 entre 3.6, utiliza más decimales, entonces, por eso es la pequeña diferencia. Entonces, aquí, tenemos, a ver, los conceptos hay que colocar aquí, cierto, nos dice que el caudal máximo de diseño es metros cúbicos por segundo, cierto, y el coeficiente de escorrentía, que depende de la cobertura, cierto, cobertura vegetal del, y la pendiente de la cuenca, cierto, y el tipo de suelo sin dimensiones. Entonces, este coeficiente de escorrentía, es, no tiene dimensión, cierto, intensidad, es la intensidad máxima de lluvia para una duración igual al tiempo de concentración, y un para, y para un periodo de retorno dado en milímetros por hora. Luego, el área, para tener en, área de la cuenca en kilómetros cuadrados, hacemos esta conversión, 0.278, o simplemente, sea, entre 3.16, cierto, entonces, esto sería nuestro caudal de diseño. Por ejemplo, queremos una alcantarilla, en un camino, por ejemplo, una carretera, tenemos una pequeña cuenca que no exceda el área mayor a 13 kilómetros, cierto. Aquí nos dice, a ver, al, cierto, a ver, al 91, al 91, al 92, cierto, a ver, al 90, al 94, a ver, 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 al 94. Esto nos dice, que tendría que ser menor a 13 kilómetros cuadrados, cierto. Esto es menor a 13 kilómetros cuadrados, a ver, insertamos en un simbolito, Aquí nos dice, tendría que ser menor a 13 kilómetros cuadrados, esa es la condición, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos la plantilla, simplemente corremos, por ejemplo, tiempo de duración nos pueden decir 10, ¿cierto? Y periodo de retorno, 100 años. A ver, ahí está, 100 años, y va corriendo, ¿cierto? Allí está, 156.87 metros cúbicos por segundo. Esto, pueden observar que tiempo de duración cuando sube, el caudal es menos, ¿cierto? Eso es la lógica. Por ejemplo, acá colocamos 2, el caudal va a empezar a subir, ¿cierto? 524. O sea, mayor intensidad, perdón, menor tiempo de duración, mayor es la intensidad. Si el tiempo de duración es mayor, la intensidad es menor, ¿cierto? A ver, aquí ponemos tiempo de duración, 15 minutos. Y periodo de retorno para un caudal de 50 años. Entonces, ahí está, y nos dice 104.35 metros cúbicos por segundo. Como pueden observar, es sencilla. Ya, este, en la descripción todos los videos, este, análisis de datos durosos, tratamiento de datos, tratamiento de datos, estadísticamente, luego cálculo de intensidad y precipitación máxima de 24 horas. Yo lo voy a dejar en la descripción y todas las plantillas, si desean, pueden contactarnos por el WhatsApp y lo van a tener en todas las plantillas. Espero que haya sido de ayuda. Como pueden observar, este método es limitado, ¿cierto? En videos próximos que se va a realizar, yo lo voy a, vamos a estar, este, haciendo para caudal de diseño de grandes extensiones para grandes cuencas. Por ejemplo, yo tengo un, dice, una plantilla, pero es para todo Ancash ya regionalizado. Entonces, así, de esa manera se puede calcular o también por métodos estadísticos. Entonces, si les ha gustado o algún tema más desean, no duden en escribir en la, en la caja de comentario. Y también recordarles, suscríbase y active la campanita para nuevos videos y nuevas notificaciones. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.